Amigos continuamos con ustedes en este bello amanecer de Puerto Rico en hay que decirlo con Jorge Inserni tempranito en la mañana aquí a través de Tiva TV canal 8.1 en el aire Radio Salud 15 20 AM y a través del internet me acompaña en este momento el doctor Jorge Yarot uno de los uno de nuestros quiroprácticos digo uno porque está su padre y su madre también que están en el programa salud en familia que hablan continuamente pues de todos los temas que están relacionados con su profesión dándonos los consejos diariamente y yo pues lo tengo aquí los jueves a Jorge con nosotros y quiero decir yo estuve yo me atiendo con Jorge yo estuve recientemente en la oficina de Jorge tan recientemente hace como una semana creo que fue estaba en la oficina de Jorge y siempre me asombro porque cada vez que voy las personas que tienes allí tus pacientes pues me reconocen empiezan a hablar y la gran mayoría ven el programa y lo escuchan lo cual pues me llena de alegría verdad y lo manifiestan abiertamente esta vez cuando estuve esta vez cuando estuve me encontré a una señora un personaje porque pues no la conozco o sea la veo allí de momento y viene y me da un abrazo este y que ve el programa etcétera etcétera la señora Anselma González y le envió un saludo y un abrazo para usted también y me estuvo tan tan viva se me pareció un poquito a mi abuela que en paz descanse que por parte madre que era así lo más viva ella y pude hablar con ella unos minutitos, un minutito y quiero compartirlo antes de continuar con los amigos que nos ven y nos escuchan. Señor director si puede tirar la entrevista por favor. Amigos estoy aquí en la clínica del doctor Jorge Yarot, vine a darme un tratamiento y me encuentro aquí con la señora Anselma González que dice que no se pierde nuestro programa, la programación de Tiva TV y Radio Salud 15-20 y ella acaba de salir de la terapia que yo vengo a darme, que yo me quedo dormido ahí. ¿Qué le parece esa terapia? Que es algo maravilloso, uno se siente bien desde la punta de los pies hasta la cabeza, es algo que uno no se puede imaginar que puede hacer tanto bien a uno. Ella me dice que ve toda la programación nuestra, eso es correcto ¿verdad? Sí, es correcto. ¿Ha aprendido mucho? Muchísimo y me encanta. ¿Le gusta mucho Tiva TV? Me fascina, es mi canal favorito. Muy bien, muy bien. ¿Y el doctor Yarot? Ay, tremendo. ¿Sí? Sí, es muy bueno y bueno, es una dulzura. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pero doctor Dulzura le vamos a llamar ya. Adelante, doctor Dulzura ya. Todos son muy buenos, maravillosos. ¿Verdad que todos los empleados en la oficina son bien gentiles? Oh, sí, aquí no hay problema de nada. Uno, desde que uno entra, uno aprende. Esa es la idea. Aprende y se siente feliz, satisfecho de todo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que nos siga viendo a través de Tiva y verla cada vez que me venga a dar terapias aquí, ¿ok? Pues déjeme decirle que para mí es un placer y yo acabo de conocerle hoy personalmente y o sea que nada fue planificado. Estamos aquí, bueno, bueno, yo los abracé porque para mí fue un placer. Para mí ha sido un placer estar aquí. Para mí usted me honra por poderla conocer y que siga disfrutando de nuestra programación y los servicios que dan nuestros compañeros. Gracias, así será. Así será. Y que sigan hacia adelante porque realmente vale la pena. Gracias. Amigos, podemos ver que me encontré con la señora Anselma González en la oficina de Jorge. Como dijo ella, nada planificado. Ella estaba saliendo de una terapia. Yo iba a entrar. ¿Cómo es que se llama la terapia? Hidromasaje. Hidromasaje. Que es la máquina que yo les he hablado a ustedes anteriormente, que uno se acuesta y tiene unos, vamos a decir, unos chorros de agua que vienen por debajo, que van en movimiento desde la planta de los pies tuyas, así por completo, la espalda completa hasta la cabeza. Y eso va, es bien fuerte. Es la cosa más relajante del mundo. Es un masaje que es increíble. A mí me encanta y dura 10 minutos. Yo digo, ¿por qué no lo pones media hora? Yo me quedo dormido. Pero es buenísimo, doctor. A la verdad que uno sale tan y tan relax. Sí, y no solamente eso, el beneficio que tiene para el paciente. Así que como tú ves que es agua así, eso ayuda también para tu sistema neofático. Ahí no se mantienen la mayoría de las toxinas de nuestro cuerpo. Ayuda pues para relajación, dolores musculares, espasmo. Y pues es circulatorio, problemas de venas varicosas, problemas de los pies cuando se hinchan. Así que ayuda a ponerse un número de condiciones. Y pues una de las cosas más importantes que hablamos la última vez, pues la tensión y el estrés. Así que te ayuda a relajarte. Que sabemos que eso es un factor grande en Puerto Rico y en todo el mundo. Bueno, sería tener una maquinita de esos unos en la casa. ¿Sabes qué? Yo siempre tengo que decirle a los pacientes y se lo digan. Mis muchachas también tienen nada de decirle a los pacientes cuando lo usan por primera vez. Hay dos reglas con esta máquina. No se la puedes llevar. Si no se la puedes llevar y no te la puedes llevar. Porque si no se la quieren llevar. No, no, pero digo, si se pusiese a cargar podríamos considerarlo. Si la puedes sacar por la puerta es tuya. Es imposible, pero a la verdad que el beneficio que uno siente inmediato, inmediato, es increíble. Yo se lo recomiendo a todos que visiten la oficina del doctor Yarot, de Jorge, y pasen por esa experiencia. Jorge, siempre que voy a tu oficina, pues hay muchos pacientes, es la verdad. Las edades de los pacientes, ¿hay mucha gente joven yendo al quiropráctico o son personas de mediana o ya personas de más edad? ¿Sabes qué? En nuestra oficina es una oficina familiar. Yo siempre lo quise hacer así porque yo me crié en una oficina familiar. En la oficina de mis papás cuando yo era pequeño, ellos veían desde recién nacidos. Yo me acuerdo yendo con mi papá a un hospital una vez a ajustar, que le iba a ajustar a un nene recién nacido. Hasta el paciente mayor que nosotros tenemos ahora mismo, que tiene 95 años y hace taekwondo. O sea, aunque no lo crean. Así que nosotros vemos de todo porque es lo que nosotros hacemos con nuestras vidas, ¿verdad? Yo me ajusto desde pequeño, bien pequeño. Mi hijo ahora cuando vaya a nacer ahora en septiembre se va a coger ese primer ajuste acabado de nacer. Y eso es lo que yo hago. Y estaba escuchando esto ayer, el otro día. Un médico hablando de cómo después obviamente queremos promover comer mejor, hacer más ejercicio, ir al quiropráctico, hacer todas estas cosas. Si muchas veces nosotros no mismos lo estamos haciendo como profesionales. Y digo, pero yo hago ejercicio todos los días, yo como bien todos los días, yo me ajusto. Y tomo agua y hago todas estas cosas sin pensarlo porque ese es mi estilo de vida. Y por eso es que eso se proyecta con nuestros pacientes y con las cosas que nosotros hablamos en nuestro programa de salud en familia. Porque es lo que nosotros hacemos. Para nosotros no es como un sacrificio de hacer ejercicio hoy. Es un estilo de vida. Y por eso es que quiropráctica, para mí, para nuestros pacientes, es un estilo de vida. Y por eso es que tú ves tantas personas yendo a la oficina de nosotros. Porque muchos de ellos van porque a lo mejor tienen alguna circunstancia, algún dolor, algún problema. Pero con el tiempo se sintieron mejor y dijeron, yo no quiero volver para atrás. No hace sentido. Me costaba más estar enfermo. No podía hacer las cosas que quería hacer. Que en verdad eso es lo que cuesta, ¿sabes? No puedo estar con mis hijos, con mi esposa. No puedo dar las vacaciones. No puedo hacer las cosas. ¿Para qué yo quiero hacer eso? Y van de manera preventiva. Y ahí es cuando tú cambias de un pueblo enfermo a un pueblo saludable. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Cambiar la población, ¿sabes? Cambiar esa mentalidad. Y por eso es que hacemos todas las cosas que hacemos nosotros. Yo quiero decirle a los amigos que nos ven. Obviamente ven en pantalla el número de teléfono de la oficina del doctor Yarot. Pero para los amigos de la radio es el 787-221-8828. Repito, 787-221-8828. Pueden llamar ahí para hacer una cita. Y aunque no se quientan nada, como ha estado diciendo el doctor Yarot, y hemos estado hablando sobre eso, que después yo me siento perfectamente bien, yo no tengo que ir, te vas a llevar una sorpresa. Pero una sorpresa positiva. Porque si él te dice, pues fíjate, tu cadera está fuera de sitio. O lo que él te diga, es algo que es una realidad. Tú no te habías percatado. Y al ajustarlo a tiempo, prevés que te puedas perjudicar posteriormente con condiciones que ya requieran otro tipo de tratamiento. Es importante, Jorge, que tú acabas de hablar ahí de estilo de vida. Y en tu resumen de tu estilo de vida, es el estilo de vida que deberíamos de tener todos. O sea, tú mencionaste tu salud, tu dieta, tu prevención. O sea, todo eso es hacia Jorge Yarot. El ser humano que se siente bien, se siente ágil, se siente en salud, se siente capacitado para ejercer sus funciones. Porque toma en cuenta todos los aspectos de nuestra vida que nos hacen eso. O sea, es que la mayoría de las personas planifican mejor sus vacaciones de lo que planifican sus vidas. Y eso es cuestión de cambiar eso. O sea, y tú estar consciente que tu salud es lo más importante y es una serie de pasos, no es algo que vas a aprender de un día para otro. Son muchas cosas y parece que estamos nosotros, igual que este programa, para ayudarnos y orientarnos en eso. Jorge, te quiero dar las gracias por estarnos con nosotros nuevamente, como todos los jueves. Te esperamos el jueves de la semana que viene. Y amigos, ya ustedes ven, o sea, depende de nosotros la calidad de vida. Como dice Jorge, todo el tiempo y todo el dinero que tú inviertes planificando tus próximas vacaciones. Sin embargo, no planificas y te ahorras dinero atendiendo tu salud a tiempo. Como decimos aquí, física, mental y espiritual. En el caso del doctor Yarot, que es uno de nuestros quiroprácticos, mi recomendación de todo corazón es, hagan esa cita, visítenlo y se van a sorprender positivamente. Y sus próximas vacaciones, esa inversión de dinero y de tiempo y esa ilusión que usted tiene, la va a poder disfrutar verdaderamente con salud plena. Los espero mañana nuevamente a las 6 de la mañana en vivo en Hay que Decirlo, aquí a través de Tiva TV, Radio Salud 1520 y a través del Internet. Gracias por estar con nosotros y nos vemos mañana tempranito.